¡Sian bienvenidos a mi canal una vez más! Yo soy TheSix y esto es Meridiano Gamer Pro. Esta vez les traigo algo completamente diferente, pero sigue estando dentro del universo de StarCraft. Es un audiolibro. Vamos a ir grabándolo capítulo por capítulo, lo voy a ir subiendo para que lo puedan descargar, lo puedan ir escuchando ahí en lo que van a la escuela, en lo que van al trabajo, y pues ojalá les guste esta iniciativa. Si les gusta este primer capítulo, dejen like, compartanlo, y bueno, posteriormente subiré el segundo capítulo. Lo que vamos a leer es el libro StarCraft, la cruzada de Liberty, y el autor es Jeff Groove. Danny Liberty era un buen reportero, demasiado bueno. Cuando sus investigaciones lo aproximaban demasiado al corazón de la corrupta confederación terráquea, hubo de enfrentarse a una sencilla elección, seguir adelante con su actual serie de revelaciones, o embarcarse en una nueva y peligrosa misión de seguimiento de los marines en el frente del sector Krupulu. No tardó en tomar una decisión. Detrás de los ataques de los ex y los protos oculta la historia de una vida, pero cada nuevo descubrimiento contribuye a empañar el misterio. Danny Liberty, arrojado al seno de una guerra cuyo resultado determinará la supervivencia de la humanidad. Solo sabe así en sí es cierta que la única persona en la que puede confiar para seguir con vida es el mismo. Antebellum. El hombre cubierto por el abrigo andrajoso se yergue en el interior de un cuarto lleno de sombras, bañado por la luz. No, falso. La luz no ilumina a la figura, sino que está la luz encarnada, la luz plegada y curvada sobre sí misma, a modo de réplica holográfica del modelo original. Le habla a la habitación mal iluminada, sin saber y preocuparle que haya nadie presente más allá de los límites de su propia radiación. Un penacho de humo fantasmagórico, igual de luminoso, repte en el aire procedente del cigarrillo que sostiene en su mano izquierda. En una astilla del pasado, un trozo de lo que se fue, congelado en la luz, actor para un público invisible. Saben quién soy, dice la resplandeciente figura. La pausa le permite dar una calada al cilindro asesino. Han visto mi cara en la red de noticias universal, y han leído los artículos bajo mi pie de autor. Algunos de ellos llegaron a ser escritos por mí, otros, en fin, digamos que mantengo una nómina de varios redactores con talento. Se encogió de hombros con gesto cansino, se diría que risueño. La grabación lo presentaba como un pequeño maniquí, pero su aspecto apunta a que, en la vida real, su peso y proporciones serían normales, si bien algo larguilucho. Los hombros algo caídos delatan agotamiento o el peso de la edad. Su cabello, rubio oscuro, se ve pincelado de estrías grises, y está recogido en una coleta para camuflar una obvia coronilla despejada. Tiene el rostro en punto, un poco más adusto de lo permitido para los noticiarios tradicionales, aunque sigue siendo reconocible. Se trata aún de un rostro famoso, familiar, conocido en todo el espacio humano, incluso en estos últimos tiempos acudidos por la guerra. Mas son sus ojos los que exigen atención, están encajados en las cuencas, incluso en la grabación parece que estén a punto de saltar. Son los ojos los que crean la ilusión de que la resplandeciente figura puede ver a su audiencia, hasta el fondo de sus seres. Ese ha sido siempre su talento, conectar con el público aún cuando se encuentra a años luz de distancia. La figura inhalaba otra bocanada de humo cancerígeno. Su cabeza queda bañada por un nimbo celestial de volutas efímeras. Tal vez hayan escuchado los informes oficiales acerca de la caída de la confederación del hombre y del glorioso auge del imperio llamado el dominio terráqueo. Quizá hayan escuchado las historias acerca de la venida de los alienígenas. Las hordas de Cercs y los inhumanos y etéreos protos. De las batallas del sistema de Zara y la caída del mismísimo Tarzonis, han oído las noticias. Como dije antes, algunas de ellas llevaban mi nombre entampado, en algunas incluso se contaba parte de la verdad. En las tinieblas al borde de la luz, alguien se revuelve incómodo, invisible. Del protector holográfico escapan haces de luz extraviados, fotones aventureros. Pero los espectadores permanecen en el anonimato, por el momento. Tras el aforo amortajado por las sombras, se escucha el goteo del agua. Así pues, han leído mis palabras, y se las han creído. Estoy aquí para contarles que la mayoría de esas retransmisiones serán paparruchas, sin sentido, modeladas por las potencias vigentes en aquellos momentos para convertirlas en algo más creíble y más fácil de digerir. Se contaron muchas mentiras, grandes y pequeñas. Bulos que nos han conducido a nuestra patética situación actual. Una situación que no va a mejorar, a menos que empecemos a hablar de lo que se ha acontecido en realidad. Lo que ha sucedido en Chaumara, Marzara, Antiga Prime, y el propio Tarzonis. Lo que me ha sucedido a mí, y a algunos de mis amigos, y también a algunos de mis enemigos. La figura hace una pausa. Durante la que se yergue cuán alto es, escruta su entorno. Sus ojos ciegos reconocen la sala en penumbra. Miren el fondo del alma a su público. Me llamo Michael Daniel Liberty. Soy reportero. Consideren este mi reportaje más importante. Tal vez, el definitivo. Considérenlo, mi manifiesto. Llámenlo como les plazca. Solo les he venido para hablar de lo que ocurrió en realidad. Estoy aquí para dejar constancia de los hechos. Estoy aquí para contarles la verdad.